Bueno, aquí están de nuevo los asesinos de la familia Ortega Murillo. Nos volvieron a venir a pedrear la casa, nos hicieron todo lo que quisieron. Aquí les estamos enseñando todas las santas piedras que están tiradas en el suelo, aquí en la acera de mi casa. Por más de cinco minutos vinieron los azotes de león, porque estos son los azotes y los asesinos de león. Ellos qué piensan, que nosotros qué es lo que somos para estarles aguantando. El pueblo ya no los aguanta más, porque estos son los azotes de todas las noches. Esto es lo que pasa en mi casa. Aquí están las piedras y aquí se las demuestra. Yo le digo a la Rosario Murillo que qué es lo que piensa ella, que nosotros somos su ganado para vivirle aguantando. Aquí en mi casa, en el día, son ellos, los policías, los que nos están asediando. Siempre está una camioneta con código 961, antimotines, y en la noche son los paramilitares. Le hago un llamado a los gobernantes de este país que nos dejen en paz, que se termine esta esclavitud que nos hace perder la tranquilidad a la cuadra entera. Hay niños, ancianos, enfermos, que el asedio es toda la santa noche. En el día, vuelvo y repito, es la Policía Nacional. La Policía Nacional está para reguardar al pueblo. Bueno, si ya la Policía Nacional no puede, entonces tiene que ser el ejército de Nicaragua. Que no esté pintado el ejército de Nicaragua. Que venga a poner la paja en Nicaragua, porque esté en sus manos. No en todos los delincuentes que andan acechando, asediando, matando y robando por las noches.